Madre del alma En un lago sin ancla, sin acuatismo Siento un dolor tan profundo Que solo creo lo sienta Aquel que vive en el mundo Y tiene la madre muerta Solo un hijo sin madre Puede llorar tristemente Y aunque le digan cobarde Sin miedo a darse la muerte Aunque le llamen suicida Y le entierren donde quiera Ya no merece la vida El que sin su madre queda Madrecita, madrecita Tú que en el cielo te encuentras Dile a mi Dios que en la vida Hay un ser que se lamenta Dile que no quiere vida Y que por ti sufre tanto De pronto será un suicida Para terminar Su llanto